Buenas tardes, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes, en nombre de la administración saliente, alcalde Pamoñol Trujillo y de esta logística, en nombre de la administración entrante, ingeniero Juan Carlos Novales, tengan ustedes muy buenas tardes. Queremos decirles que los sentidos, los animadores y los que estamos en este parque, totalmente orgullosos de no perder esa tradición. Por ello, viva a todos ustedes una bulla y una externa. En este momento contamos con siete participantes. El primer premio será el 1.700.000, el segundo 1.200.000, el tercero 500.000 y de ahí para abajo dos serán su reconocimiento económico o al menos una paca de cerveza, una media de agua ardiente y una grasa por participar. Se han escrito los siguientes. Primero, primer participante, el clan de los monstruos, Mario Rosario, personaje de Miss Piquilla, responsable de Alia de Neyter, nos queda. Segundo, Meleda Morelia, personaje de Santris, representante de Yorra Calderón. La Manga, tres, barrio La Unión, personaje de Jaime Calderón y la Ruta de los Quemados. Cuarto, Alto San Francisco, personaje de Alcalde Pablo López Cujillo, responsable de Soigo. Quinto, el Carmen, con el chavo Ingelo Muñoz, Muñoz Concejal. Sexto, San Roque, séptimo. Sexto, Barrio La Manga. Séptimo San Roque, ingeniero, pavimentado, responsable, presidente Junta. Y ocho, el presidente Pecueca de Venezuela, Maduro, encargo inaugurado. Ocho participantes. Vamos a iniciar con la papallera, independientemente de donde venga, con la papallera, independientemente de donde esté y como venga, la papallera, eso que lo dicen, así. ¡Vamos! 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 Hay tres jurados calificadores, uno nos pidió reserva, yo que no quería repetir, no mentira, pero voy a presentarles a quienes sí autorizaron estar en esta difícil tarea, en este difícil momento y en esta difícil situación de escoger al mejor, al segundo mejor, al tercer mejor y a los seis mejores, o a los ocho mejores que se más. Llamo a Karima, al periodista, director de la página de sus noticias, conocedor, artista y gestor cultural, Elmer Pellacastro. Déjame un aplauso a Elmer, Elmer. Usted es jurado, a partir de este momento usted es jurado, deja de ser periodista, deja de tener ánimo sonar que los contaturos y se convierte en un juez. Yo voy a bautizar en una espada de peña a Elmer. Usted, Elmer, a partir de este momento hace lo que es un jurado y a ver si se nos casa el próximo año. ¡Aquí está ahí! Bueno, muchas gracias. Queremos felicitar a todas y cada una de las delegaciones participantes. Son seis, siete delegaciones. Apareció últimamente otro concursante. Ah, bueno, ocho. Ocho concursantes. Queremos saludar a toda la gente que nos está mirando a través de la página. Oporapa digital. Oporapa digital. Queremos saludarlo. Entonces, muy bien a Christopher. También estamos saludando a el señor alcalde de Oporapa, Juan Carlos Juárez Portoñez, quien ha estado muy activo hoy. Muy participante. Y, pues, eso es significativo. Aparte de todo eso, pues, reconocer los grandes valores que hay de Oporapa para hacer las representaciones. Es un concurso, es una decisión bastante dura que tenemos que tomar entre los jurados que los que la decisión hay que tomarla. Vamos a mirar ahora, hablábamos con Anderson, ya hemos estado, Anderson ya está desde el principio, desde la salida, mirando cada uno de los concursantes. Y vamos a ver el testamento, vamos a ver el testamento con qué va a salir ese testamento. Y así, pues, estaríamos dando ya la ubicación de los lugares que se merecen cada uno de los participantes. Pero, verdaderamente, hay que estar muy tenidos. Y eso está muy rendido. Ha sido buena la participación. Aquí queremos presentar el comportamiento de los motociclistas, de la gente que está echando harina. Y la recomendación que estamos dando es no echar harina en la vista. No echar harina en los ojos. Échensela en la cabeza que tenía en los ojos. Porque, a veces, resultan afectaciones o infecciones por parte de la línea o por parte de eso. También la gente que está trabajando, por ejemplo, la gente que está con las cámaras, a lo que está transmitiendo, pues también tiene mucho cuidado. Entonces, también, eso sería las recomendaciones. Exactar la buena participación de la comunidad. La Manga, la Unión, estos sectores como es el barrio del Gonzalo, la vereda Morelia, el Alto San Francisco, la Unión, el Carmen, la Manga y los dos últimos que han llegado, que ha sido San Roque. San Roque, ¿no vino con quién? ¿Con ti Morelia? Con el ingeniero de la pavimentada. El señor presidente de la Junta de Elección Comunal y el octavo es Maduro del Centro Poblado del Carmen. Entonces, muy bien, son ocho participantes, ocho importantes. Y, pues, vamos a ver cómo nos da con los testamentos para poder definir cuál es la calificación en la tarde de hoy, 31, para despedir el año. Voy a pedir un favor, Elmer. ¿Usted dice en una programación, por ejemplo, testamento, barras, que nos informe cómo está, qué van a calificar, o sea, tenerlo claro, no de los puntajes sin gustar? Bueno, vamos a tener en cuenta, en la calificación, las notas a tener en cuenta son el testamento, que sea picante, que selecte a los asistentes, que tenga que ver con el pueblo, que tenga que ver con la comunidad de Ocorapa. Bueno, tenemos un porcentaje importante del 25%. Tema y diseño del Taitapuro, 25%. La comparsa y los disfraces será otro 25%. Como quien dice, entre el diseño del personaje Taitapuro y la comparsa, estaría sumando un 50% de la calificación. Y las barras y acompañamiento, un 25%. Gracias, jurado. A continuación, Anderson, les presento al segundo jurado calificador de la tarde de hoy. Él es Anderson Escalante, actor de cine y televisión. Y a partir de mañana, es el nuevo secretario de Cultura del municipio de Zarado Blanco, según decreto por parte del alcalde, el elco Luis Antonio Zambagüe. Bienvenido antes, nos hemos invitado, porque si a usted o si a ti, te han escogido en Zarado Blanco, es por algo. Y sabe de esto, y conoce de esto. Una historia para este jurado. Muchas gracias, muchas gracias. Qué alegría ver tanta felicidad. La gente está muy feliz. Qué bueno que podamos disfrutar de estas fiestas, así como estamos tranquilos, en paz, sin problemas. Y que estos eventos, como decía el señor Elmer, no se pierdan las tradiciones. Que sigamos conservando estos eventos culturales tan importantes, porque nos permite estar en familia, en amigos, reunidos, compartiendo el último día de este año. Un año que ha sido triunfante para todos. Y por supuesto que, claro que sí, estoy muy agradecido con Dios. Y por supuesto, con el nuevo alcalde Luis Antonio Bambagüe, por haberme dado la oportunidad de estar en la Secretaría de Cultura, para representar, no solo a las mujeres, sino a los jóvenes también, que estamos emprendiendo estos procesos tan importantes que es la cultura en nuestro municipio de Zarado Blanco. Les ofrezco mi apoyo, todo lo que esté en mis manos, voy a estar ahí para ustedes, para brindarles apoyo y confianza en estos procesos tan importantes para nuestro municipio de Zarado Blanco. ¿Listo? Allá son bienvenidos. Y qué bueno que estén aquí reunidos en el municipio de Opurapa, la gente de Zarado Blanco. ¿Dónde está? ¡Que se sienta la gente de Zarado Blanco! Bueno, los quiero más despiertos. Resulta que aquí es muy importante las barras, las barras de sus compartas, téngalas muy en cuenta porque las vamos a calificar también. Bienvenidos, bienvenidos todos. Un saludo muy especial a nuestro alcalde Juan Carlos Ruález. ¡Qué alegría también! Una persona que aporta también mucha alegría. Opurapa queda en las manos de un buen servidor también. Y qué bueno que podamos aprender de las experiencias de estas personas que nos aportan ideas y conocimientos a nuestro municipio. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Anderson. ¡Muyenos! Señoras, señores, paisanos, amigos que han venido a ver nuestras familias de todo el mundo. Sean bienvenidos. A continuación, viene un punto muy importante también. Este punto se llama La Reconciliación para el Público. Señoras y señores, ¡Aguita! ¡Aguita! Los números de Opurapa. ¡Aguita! Pero bueno, no le acasame la manguera para acá o para este lado. ¡Cuidemos el sonido! ¡Cuidemos el sonido! Yo no le había anunciado el agüita porque esperaba que... No, estamos en la programación, música más tarde. Ahí va el agüita, los bomberos. ¡Listo, muchachos! Ya, mérmenle ahí al grifo. Ok. ¡Gracias! ¡Muy amables! Les decía... Los bomberos, por favor. ¡Paremos el agua porque lo que viene... Yo dije al punto de la necesidad... Eso, bueno. Ahí está bien. Los bomberos. ¡Aguita para la gente! A los que están más cerca. Gracias, bomberos de Opurapa. Gracias por esa labor de auxiliar y apagar incendios. Y hoy no apagar, sino refrescar este ambiente. Les decía... Que este punto es el punto que le hemos llamado la reconciliación. Dos personajes que hicimos historia, que marcamos un video y que nos vieron más de 20 mil veces por 20 mil. Y ellos se llaman Luis Alfonso el Judío y el Topo Robinson. ¡Aguita para la gente! ¡Aguita para la gente! ¡Aguita para la gente! Señoras y señores, nos hemos pedido que el año pasado lo que hicimos aquí fue el teatro. Fue una recocha y ustedes comieron cuento. Era parte del espectáculo. Yo quiero, primeramente, pedirle perdón y disculpas a ustedes por hacer vuestro nuevo espectáculo del año pasado. Perdónenme a mí primero. ¡Gracias! 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 Y en segundo lugar, amigos de las redes, hoy habemos dos personajes aquí de la historia, que ya la marcamos. Y por ahí nos hicieron, ustedes me quedaba un ojo y casi me lo dañé el año pasado. ¡Gracias! Y esto le voy a dar un pico a Luis Alfonso. Un pico que me le da su esposo a ustedes. ¡Gracias! 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 ¿Uno creyeron o no creyeron? ¡Gracias! ¡Gracias! En segundo lugar, that beagle happiness! ¡Gracias! 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 Doy este micrófono a mi chafurí colorado. Muchas gracias, infinitamente gracias por esta oportunidad para pedirle perdón también a ustedes. Lo que hicimos con Robinson no quedó bien, no quedó bien, pero de todas maneras ustedes se merecen todo, todo, absolutamente todo. Y si él me pidió perdón, yo también le pidió perdón. Y le pido perdón a todos ustedes por esta cuestión que no fue bien, pero ustedes, ustedes absolutamente todos, se merecen eso y mucho más. Porque esta participación y esto que ustedes le están dando por APA no tiene precio ni tiene nombre. Nosotros nos sentimos anonadados por este respaldo de ustedes a esta gran propuesta que hacen los que mueven la cultura en nuestro municipio. Ustedes se merecen todo y por ustedes hay que hacer lo que sea. Entonces, gracias, infinitamente gracias y perdonen y sigamos felices, sigamos a la fiesta. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo quiero decirles a toda la gente de OPORAPA que lo que hizo hace un año el Chapurín Colorado, un personaje que representó Don Luis, eso hizo conocer más a OPORAPA. Eso hizo conocer más a OPORAPA porque a través de las redes sociales fue a nivel internacional que se promocionó nuestro pesebre del departamento de Luila. Y ese personaje fue el Chapurín Colorado, Don Julio y Robinson. Pudimos grabar las carreras de Robinson de Juila del Chapurín Colorado, eso hizo hace un año. Y eso hizo que OPORAPA tuviera la representación de las mejores festividades a nivel de todo el sur del departamento del año anterior. Entonces, Luis, yo quiero felicitarlo por ese entusiasmo que usted tiene, ese aporte que le hace a su barrio, a OPORAPA, de estar presente con cualquier personaje. El año pasado, ese personaje de Chapurín Colorado impactó muchísimo. Mauricio fue lo máximo. Y Robinson también reconocerle, porque siempre está pendiente de la organización de estos eventos importantes aquí para nuestro municipio de Oaxaca. Por favor, a ver, aplausos, las barras, ¿dónde están? Estamos calificando barras. ¡Las barras! ¡Los personas que están acá! Bueno, bien, muchas gracias. Gracias, Luis. Listo, mi chico. Cuidado, chico. Bueno, nos vemos, nos vemos. Bueno, nos están tirando. Van seis. Mire, yo le voy a decir algo. Si me tienen rabia a mí, los perdono. Hacemos un corte y ya regresamos. Si me tienen rabia a mí,